Buenas tardes, mi nombre es Michael Galina, de primer año, sección B, y hoy vengo a explicar las teorías de la educación física. Estas teorías se basan en la importancia debido a la incorporación de la educación física en el sistema venezolano. Por un lado tenemos a Simón Rodríguez que dijo, los hombres deben prepararse para el goce de la ciudadanía con cuatro especies de conocimiento por consciente. Por lo tanto, Simón Bolívar dijo, los juegos y recreaciones son tan necesarios para los niños como su alimento, su estado de emoción, su estado físico y moral, si así lo requiere. La normativa venezolana sobre la educación física, en el decreto del 22 de noviembre de 1875, En 1894 aparecen algunos aspectos de interés para la educación física. La materia de enseñanza en las escuelas federales incluirán, entre otras materias, a los ejercicios gimnáticos del salón de ambos sexos ilimitares para varones. La ley de la educación ratifica la obligatoriedad de la educación física en todos los planteles. Este año el gobierno de don Rómulo Gallegos a través del Ministerio de Educación a cargo del doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa da la apertura de la especialidad de educación física en el Ministerio Instituto Pedagógico de Caracas. Muchas gracias por su atención.